El Consejo Nacional de Vialidad continúa las labores de limpieza y remoción del deslizamiento ocurrió en la Ruta Nacional 2, específicamente en el kilómetro 105 en el sector conocido como Macho Mora. Según aclara la gerencia, el deslizamiento pudo haber sido provocado por las fuertes lluvias que se han dado en los últimos días. También detalla que la cantidad de material que cayó en la ruta es de aproximadamente 25.000 metros cúbicos. Estos son removidos con maquinaria proveniente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y una empresa contratada, con tres excavadoras, dos cargadores y diez vagonetas. Se continúa trabajando en la limpieza de ambos carriles y se espera esta semana que se dé la reapertura debido a la cantidad material que se debe remover. Está pendiente la corta de varios árboles que con la colaboración de funcionarios del ICE se espera realizar pronto. A los usuarios se les recomienda utilizar como ruta alterna la costanera sur o Ruta 34. El CONAVI se encuentra en estudios e investigación de la zona afectada para evitar que la situación se vuelva a presentar.